Ernesto Goches, ahora sí, reinicia otro microciclo, la 20, Neto, ¿qué tal? Cuéntanos a través de Kaeli, ¿cómo está el trabajo con los muchachos? No, contento, gracias, en primer lugar, por el apoyo que nos han dado los equipos, sabemos que hay fecha miércoles, pero nos lo facilitaron lunes y martes para poder hacer cuatro prácticas y eso es bueno para nosotros, suma cada momento que tengamos a los muchachos, es bueno aprovechar el tiempo y bueno, eso haremos, ya la próxima semana, pues, primero Dios se dé lo de la gira para salir de Atlanta, hacer tres partidos para luego ir a la competencia, creo que nos van a hacer de mucho beneficio, ya estamos por coordinar también un partido el día martes en la tarde contra la Sub-17 para apoyar también a la Sub-17 quienes viajan el día miércoles y estar así, trabajando y la cancha de la federación tiene que estar así, en constante actividad futbolera. ¿Hay recorte de Neto? ¿Hay gente que tendrá que irse o se mantiene el grupo? No, lastimosamente, pues, con CACAF pone un determinado número de jugadores, entonces, por lo que se tendrá que hacer recorte esta semana para ya dar exactamente los 20 jugadores, 18 de campo y dos porteros que serían los que viajarían a la competencia. ¿En esta edad la anuencia, la voluntad, las ganas de trabajar son exageradas? ¿Vendrá difícil la decisión de esto? No, muy complicado, la verdad, todos han trabajado muy intensamente, lo han hecho muy bien, la verdad, ha sido muy complicado, bueno, está siendo muy complicado seleccionar los 20, pero esperamos hacerlo de la mejor manera, pero la verdad, este grupo, primeramente Dios, si conseguimos el pase, tiene que volver a seguir trabajando porque, como tú dices, todos han trabajado de muy buena manera, muy difícil decidir, pero lastimosamente así es el fútbol, hay cierto número que nos tiene que representar y, bueno, hay que tomar las decisiones. ¿Qué va a prevalecer a la hora del recorte? ¿Los que están mostrando mejor disciplina de táctica? No, obviamente los que están en mejor momento y también los que, cuando te dan 18 jugadores para enfrentar tantos partidos seguidos, tienes que también buscar jugadores que te den cierta polivalencia, que los puedas usar en uno o dos, dos puestos por lo menos, porque no vas a contar como es lo ideal tener dos por posición, entonces tenemos que tomar en cuenta quienes también nos pueden desempeñar dos o tres funciones. ¿Existe alguna supervisión también por parte de Carlos de los Cobos? No, no es supervisión, él está constantemente con el grupo, él está pendiente, aconseja, conoce a todos los jugadores y estamos trabajando conjuntamente con él. Gracias, Arte Neto. No, gracias, Dios los bendiga. Neto.